En Casa de Pesca Fresh Air continúan las 12 cuotas sin interés. Ingresaron combos de bait de excelente calidad, también por supuesto combo de variada con las mejores ofertas y toda la línea nueva completa de señuelos para pesca de dorados y tararidas. Todo lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Alisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo lo mejor es que podés pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podés pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 1146862302 o al 1156173358. Visita www.freshear.com.ar por email ventas arroba freshear.com.ar o visita el Facebook freshears.a.